ah los llenadores de planillas para girar toda la vida y se me retiro ando muy cansado así que chao papi pero como se va a ir a ver nada su quita tristeza a pasen ustedes primero que no quiero morir como se actualiza esa mierda se cual se desconfigura siempre jajajaja y yo con que para el chiquito no puto casi me joder hola hola amiguito por ahí me desmancha a ver si te falla ya perdí manera diferente para hacer otro por el grupo el guarro se confirma no diga no diga y está coño rojo y quita quitar rojo quita pero el tema alex y para tener de esta pero pero si a mí y alberto estoy quieto alberto tropo deja de joderme la vida a ver cómo queda están haciendo aquí leo y alex Ah, ¿será me morí? Siento que estoy viendo amarito Volando, gente, volando No, pero ya, creo que ya, creo que ya... Ubito, revítelo, pero creo que ya No, 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 no me sirve, no me sirve, no me sirve Ay Ay, casi me paso si no se ve ahí ¿Qué onda? No 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 No, Hugo, espere, espere, papi, que... Yo creo que me toca realizar Esperen, dos segunditos Hola Eso es cierto, Hugo, porque nos van a las caras Están ligados Que es esta mierda, mi hermano ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, marita! No 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 Pero el 31 No 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 Pero No 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 Pero entonces, ¿cuántas partes? ¡Quítame, quítame! ¿Cuándo ha pasado? Que acá no me ha pasado ni que... ¿Belgar? Ella vive más cerca de Belgar que usted Uy, no sé qué es el heredito Al apartamento, sí ¿Y usted va a mirar? Sí ¿Qué pasa? Porque se ve muy bien que está así Si yo estaba en la siente, tendrá como ya que hay que hay una guase de salida ¿Qué pasa? Tres minutos Tres minutos ¿Vino? ¿Y usted va a mirar? ¿¡No tú, de mierda! ¡Ah, duele mierda! ¡Ah! ¡Ah, duele mierda! ¡Ah, duele mierda! ¿Cuál es el heredito...? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¿Vale a Bebe? Pena Pepe¡ ¡No! ¡El marco! ¡No! ¡No! ¡There, me basta! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como pasa en el mar a 6 no no pero estoy poniendo el cálculo del río y esto lo tiene uno y ya esto se debe acomodar pero exactamente es lo que pasa y también me pasó un poquito me afecta a colar aquí y si me faltó difícil pero pero difícil se ve fácil pero cuesta, 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 cuesta chi y el tropo chi venga, venga chapa ya es quien la tiene más grande chapa ya bobo me lo, uff, casi me lo paso entré, asume la cabeza y me caí asume la cabecita y me caí, espectacular ahora si me lo pase, ahora si me lo pase mario adael nothing no se han enviado ni tan qué punto viene mario un hit para hacer el caballito no hacia hacia como se llama el alacrán me parece vos me parece bien como es así más o menos así me dicen me cuesta me cuesta me cuesta manita manitas es que reboto demasiado y rápido es rápido porque el lento no se puede pasar no deja hacerlo lento casi casi ve es mucho más rápido lo que se parece que hay que doblar y aparte remota el coche o puede ser así tal vez si lo hago así tal vez algo un poco de suerte y no puedo pasar esto hay que doblar pero no me salen las miras no me caigo y todo el tiempo suficio no dice que a uno acá y no pero nada asqueroso y leo se atascó cuidao leo llegó la ley me atasqué bien 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 me atasqué igual que leo si es que tocas y ahhh pero me reboto ahí feo casi me he caído no asqueroso no como me he caído en el lento no casi 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 en el ultimo ya en el ultimo ah no ya vamos casi en el ultimo 10 10 10 no te caigas ay no si lo subí no 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 casi leo casi casi me sube casi 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 no ay ay esperan mi carne eh esperan luego que le paso no se weón estaba alargándose el directo no ni de cuenta si yo vi si se estaba repitiendo todo ah perdón perdón no suficiente perdón pero vealo pero vealo uy es que tampoco es algo de eso y el álex de la verde no se termina de término como me queden a ver luego empujenme para atrás a ver si me da para para atrás no va a tocar la reinicia vale se reinicia si ya me lo imaginaba bueno, bueno casi, casi, casi me lo paso tantas veces jugando conmigo Mario, tenía que aprender algo oye, yo sería los aritos los aritos los aritos háganle como el día que yo le escucho consejos a Mario ese día voy a pasar todo espectacular porque Mario juega mucho porque Mario juega mucho me deja terminar la frase o no no puedo terminar oye, el ángel ya se fue ¡seguí derecho! ¡hue puta! ¡ay, ay! el chaval, el chaval o fue el chaval? me lo pasé, me lo pasé el chaval se pegó na, alex, no, eso, eso de alex es muy, es muy raro, eh pobre y no llevo el play no no, no, no nada nada el karma, el es por tirar, el karma ¡ay! ¡ay, no! no, qué chucha esto no, esto está muy creo que es muy interno creo que es muy interno ¿cómo hicieron para pasar esta parte del medio? uy, acabé no, esto está muy ya acabó no, chuchi, no, chuchi que vergüenza ¡ay! que vergüenza ay, miralo oye, alex, ya cuando dices que me tiras una vez al rojo no, a, dios mío una vez al rojo una sola vez al rojo una sola vez al pasado ahí está escuchadlo, miro, ¿qué está haciendo? esto también es el jabón ahí está, es hora de seguir seguir ahí, pene, calmado justo y salte hacia su izquierda eso, hacia ahí, eso así como lo va a poner mira, hay un impulso ¿ahí? y ya, ahí y ya ¡ahí, que salada! se fue muy salada pero llegó ¿me da lleguda? sí sí entonces miramos a un meter más grande ahí se ve la habilidad de cambio como de matar sí, Mario a mí me llevo harto tiempo ese punto y es más como suerte yo lo pasé en la tercera ya, ya ya, ya ya lo llevo harto vamos a pasarla a la primera ya, ya leemos ¡let's go! a la primera 100 así lo llevo no 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 ¡Suscríbete!